Yo creo que finalmente están tras la toma en general de todos los organismos del Sistema Nacional de Justicia. Es decir, por ejemplo, no nos olvidemos que ahora mismo hay un proyecto de ley del señor Montoya que básicamente pretende la reorganización del Ministerio Público. Entonces estamos casi, no casi, peor creo que en los años 90 con Fujimori, cuando descaradamente se tomaban estos organismos del Sistema de Justicia y ahora están en la misma apuesta. Ahora es la Junta Nacional de Justicia, los organismos electorales, pero en general querrán tomar todos los órganos del Sistema de Justicia, plantear las reformas, las reorganizaciones, como para también tener todo el control de los mismos.